Hola, hoy os vengo con un vídeo que si os gusta decírmelo para hacer un poquito más de sagas que van a ser tres diseños de uñas muy muy fáciles para principiantes más o menos ya sabéis que yo todos los diseños de uñas que hago son bastante facilillos pero sí que entiendo que muchas veces pues hay alguno que a gente que no ha practicado mucho pues les es un poquito más difícil de hacer entonces en este vídeo os traigo tres diseños muy facilitos de hacer que cualquiera lo pueda hacer porque esto no tiene ciencia ninguna y espero que os guste vamos a empezar con nuestra uña pintada de un color clarito y vamos a coger un punzón y los colores pastel que queramos poner y vamos a ir poniendo puntitos sobre la punta aleatoriamente solo nos queda añadir una capa de brillo para integrar todo el diseño y estaría listo acordaros siempre de poner una capa de pintaguñas base para proteger nuestra uña natural vamos a pintar nuestra uña de un color azul con un punzón gordito y un color blanco vamos a hacer un grupito de cuatro puntos ahora con un punto más finito vamos a poner una rayita en cada punto blanco del mismo color azul lo podríamos dejar así o poner un puntito en el centro blanco añadimos una capa de brillo y listo vamos a pintar nuestra uña de un color blanco ahora con un rosa vamos a pintar una diagonal y pintamos la parte de abajo con un punzón finito vamos a rellenar la parte blanca con puntitos añadimos un top coat en mi caso es uno mate y ya estaría listo bueno si os ha gustado el vídeo por favor darle un dedito arriba compartirlo en todas vuestras redes sociales y comentarme que os parece este tipo de vídeos hasta la próxima aquí tenemos uno quiero una calaverita y vamos a coger un mechón de un lado ¿Puedo? ¿Puedo?